hola a todos qué tal bueno hacía tiempo que no hacía un borda conmigo y hoy he elegido esta esta labor que es un bueno lo estaréis viendo es se llama calle verona es un kit de meresca muy bonito preciosísimo y bueno voy a me he traído aquí una cajita que tengo con tijeritas y el enhebrador y a ver dónde tengo aquí la aguja y se me ha caído un momentito bueno pues ya tengo las agujitas y bueno yo voy hablando y voy a ir sacando los bártulos hoy quería sobre todo dar las gracias gracias de corazón a toda esa gente para esas suscriptoras suscriptores que sean bueno digo masculino pero realmente yo creo que no no tengo ningún suscriptor masculino por lo menos no me suena qué quiero dar las gracias a todos que cuando yo hice el último el último borda conmigo pues que decía que pues que hacer tutoriales era 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 algo complicado esperar un momento sabéis lo que pasa que este este kit es original de merezca pero yo lo encontré en xsd cosa que de verdad me encantaría que las casas de aquí ya lo he dicho en una ocasión tuvieran la opción de comprar el kit con los hilos y uno que te mandarán el esquema y otro que te mandarán el kit en electrónico en xsd o pdf yo prefiero xsd pero bueno y lo agradecería vamos yo y yo sé que muchas más infinito porque así tú tienes tus hilos y tal ya que no tienes que buscarlos pero a la vez estoy enhebrando vale estoy cogido en el enhebrador enhebrado una aguja y a mí me encantaría bueno pues este kit lo encontré en xsd y y lo estoy haciendo con el xsd y es que o sea con el cross steel saga perdón y es que me encanta me encanta y no sé por qué os estaba diciendo esto vale que lo lo malo es que claro aquí viene y los símbolos son los mismos pero hay que cambiar lo que es la numeración la numeración viene diferente en en el cross steel saga que la que viene en el kit entonces bueno pues ahora estoy con la leyenda que creo creo que el cross este saga se puede cambiar pero bueno como veo el símbolo miro la leyenda el corre corresponde a ese símbolo y ya está bueno el caso que quería a lo que iba quería daros las gracias quería daros las gracias por la acogida que tuvo ese borda conmigo por los mensajes yo me quejaba de los mensajes y la verdad que sí que entiendo a la mayoría que me dijisteis que lo veis en la tele porque a mí me pasa lo mismo pero bueno en un borda conmigo en unas compras y tal pues es como que bueno tú sabes que te han visto y de hecho te han dejado deditos para arriba para abajo como sea pero no es no no pasa nada vale pero en un tutorial yo lo que me quejaba de sobre todo el tutorial lo que pasa que a lo mejor no me exprese bien el tutorial que cuesta tanto hacer que tienes que hacer pruebas para que todo salga bien que si ahora grabó desde aquí que si ahora lo quito y grabó desde acá pues que realmente luego aparte de que tenía menos visualizaciones pero bueno yo eso al fin y al cabo lo entiendo no a todo el mundo le gustan los tutoriales pero los mensajes era lo que yo decía jolín un mensaje de aliento de decir sigue haciendo tutoriales no porque si no pues al final pues pues dejas de hacerlo y bueno pues la gente fue maravillosa no voy a decir nombres porque siempre se me va a olvidar alguno y no pero tengo varias suscriptoras que son un amor que llevan conmigo desde el principio y que pues eso que muchísimas gracias por por ser como sois por por estar siempre siempre cuando lo necesito de eso se trata la así es la buena gente vamos de eso se trata y y que no nunca me cansaré de daros daros las gracias porque me he sentido querida la verdad la amistad qué cosa más más una palabra tan sencilla verdad y hay veces que lo hacemos todo tan complicado cuando realmente no debería de ser así debería de ser pues eso disfrutar justo ayer yo en mi casa tuve a a dos amigas que hacía mucho tiempo que no las veía cuando estuve trabajando en el parque temático eran mis compañeras y hoy por hoy son mis amigas y como disfrute de ellas que rápido se me pasó el tiempo eso es la amistad cuando estás con alguien se te pasa el tiempo cuando puedes hablar lo que tú quieras o saber que le puedes contar cualquier cosa que te van a dar el mejor consejo o simplemente van a estar contigo te van a consolar que no esperan nada de ti a cambio eso es esa es la amistad cuando alguien no espera nada de ti que no quiere nada a cambio que lo que da lo da y no bueno luego lo hago que no no te piden nada lo otro se llama ser un parásito cuando alguien te pide algo está contigo a cambio de algo eso no es amistad y qué bonito me sorprende porque bueno yo no estoy muy metida en esto del punto de cruz de la comunidad citando muy un poquito más a mi bola pero me sorprende la gente como con con cuatro chismes o cuatro historias que le cuentan alguien de alguien que no conoce porque yo ahora mismo lo hablaba el otro día con mis amigas y yo de lo que sabe la gente de mí por youtube es un 1% de mi vida 1% no es nada y el otro 99 se lo inventan y sabéis lo que me sorprende que se lo crea la gente tanto o sea que viendo un 1% de mi vida y que en el otro 99 sea inventado que se lo crean pues eso no es amistad o sea que alguien te juzgue que nos encanta ser jueces o madre mía pues que ese tanto por ciento te juzgue por lo que no conoce pero se ha inventado otra persona dice mucho de determinadas personas yo no yo intento si llega a mí algo que yo creo vamos yo no he visto no he vivido intento enterarme de si eso es así o no es así y si es con la persona en primera persona mejor pero yo no puedo juzgar a nadie sin saber sin hablar con esa persona pero bueno así es la vida hay de todo hay gente buena hay gente mala hay gente juez pero a mí lo que verdaderamente me preocupa es mi familia mis amigos y tener mi trabajo tener salud ante todo y disfrutar de mi hobby ya lo demás de verdad es que me da igual no no me preocupa para nada y que si te juzgan que si ahora te hablas con no sé quién me hablo con quien me da la gana así de claro porque nadie sabe o sea la gente sabe a esta persona se ha distanciado de esta bueno y te lo estás diciendo tú porque te lo estás inventando o porque os lo imagináis pero no sabéis lo que ha pasado entre medias no sabéis si esa persona una de las dos está pasando algo malo y ha pedido ayuda a la otra o simplemente la otra se le ha prestado y no sabéis las conversaciones privadas que hay esa de esas personas entonces antes de juzgar vamos a intentar conocer la información es súper importante la información es como cuando vemos una noticia y decimos pero esto estará contrastado o tal bueno pues si te dicen que está contrastado vale pero el juzgar sin sin haber confirmado si eso es cierto y muchas veces nunca tienes opción de confirmar porque si hay unas conversaciones entre dos personas y tú no vas a hablar con ninguna de esas dos personas no vas a poder confirmar si la información que alguien se ha inventado es cierto o no entonces es mejor ponerla ahí en cuarentena pero bueno yo sé que vale mucho más el morbo de inventarse la vida de alguien ha dicho ha hecho y hace poco me dijo una persona que es que en el mundo del punto de cruz hay un submundo y yo la verdad que no no lo conozco ni pertenezco a él a mí me gustan las cosas en superficie me gusta la tierra el mar la montaña los seres vivos a mí el submundo es me suena a cloaca a alcantarilla no a mí eso no va conmigo no 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 y que se inventen pues lo que quieran dice un dicho que hablen de mí aunque sea mal no bueno pues yo yo la verdad que prefiero que no hablen pero bueno si alguien quiere hablar de mí pues ellos sabrán no no me preocupa yo tengo una vida una vida muy intensa una vida de felicidad de de amistad de amor incondicional de familia y no me hace falta no me hace falta nada más yo con la gente con la que saludo por las mañanas doy buenos días la gente con la que hablo a lo largo del día no necesito nada más o sea nada más he conocido voy conociendo de vez en cuando gente nueva maravillosa que a lo mejor no nos decimos buenos días todos los días pero qué que es por falta de tiempo se merecen también no voy a nombrar a nadie porque no les he pedido permiso y entonces no les voy a nombrar pero bueno hay gente maravillosa que ha entrado en mi vida hace poco del punto de cruz y bueno si lo ven y ya sabrán quiénes son y y lo importante es que se están haciendo en mi vida porque son gente interesante y eso es lo que lo que yo quiero y lo que yo creo que debería querer todo el mundo no gente interesante en su vida y bueno del tema este de amistad bueno pues pues eso que en buscaros a las que no tenéis bueno supongo que las que no tienen tiempo de perderlo conmigo no me estarán viendo entonces pues bueno pues nada yo me voy a dirigir a mi gente maravillosa que disfrutéis de de vuestra familia de vuestros amigos de vuestros hobbies de vuestros trabajos en la medida de lo posible y olvidaros de del submundo y de todo o sea ser felices y ya está si oís no sé si se oirá el ventilador lo tengo de atrás porque estoy en un cuartito donde yo tengo un cuartito de costura es por la mañana son las 12 son las 12 de un sábado aunque vosotros esto lo estaréis viendo un lunes porque lo voy a subir el lunes y benditos fines de semana ahora con lo que los he odiado yo cuando trabajaba en el parque y lo maravillosos que son me encantan y bueno lo que os decía que si oíse el ruido del ventilador es que hace un calor increíble un momentito es que tengo la tablet aquí al lado mirad aquí al lado con el cross stitch saga y no la había puesto a cargar está ahí perdonad que os haya movido así creo que se verá bien yo creo que así lo veré un poquito mejor vale y aquí me he puesto así he encontrado una postura la verdad que ideal con un soporte que tengo para el móvil que me cogí que bueno ya los llevo usando pues como cuatro meses o así y la verdad que es ideal y así no tengo que mirar a través de la cámara porque es que era horroroso estoy haciéndolo bien y bueno no sé lo que iba diciendo se me ha quedado pues eso que disfrutéis de la vida ya está ah lo del calor 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 pues estas olas de calor que hemos tenido yo llevo fatal el calor lo llevo fatal 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 creo que el calor es pues para estar de vacaciones delante en una hamaca con un refresquito en la mano y bañarte cuando te apetezca y salirte cuando te apetezca entonces yo mira los fines de semana pues es maravilloso hombre yo en mi trabajo no tengo calor por ahí llego tengo un parking mi coche se queda a 25 graditos luego entro a la oficina me pongo el aire acondicionado y salgo voy al parking otra vez el aire acondicionado y llego a casa pero por las noches es horrible es horrible yo creo que por la mañana que haga 40 grados pues dices bueno vale pero lo sobrellevas pero que por la noche no baje de 26-27 grados es horroroso horroroso porque ya no sabes qué hacer yo el otro día estaba a las a las doce y media me había acostado y estaba sudando y me levanté y me tuve que meter a la piscina a darme un baño porque era insoportable y luego parece que no pero aunque te seque se te queda como el cuerpo fresquito y ya pude dormir en condiciones la verdad y y nada así que pues eso es pero esto es el verano pero bueno lleva unos días que se ha pasado la hora ola de calor que hay 37 grados por el día vale pero por la noche baja 20-21 y estás durmiendo súper a gusto eso sí cuando se descansa entonces sí pero yo aún así prefiero prefiero mi otoño-invierno prefiero mis mis días de chimenea además invita más a hacer el el hobby que nos gusta que por cierto llevaba un montón de días sin sin grabar o sea sin grabar sin bordar quiero a ver si hago unos avances pero que no son ni de mes ni nada de vez en cuando ahora ya no no creo que haga haré de vez en cuando avances pero voy a poner de mes de tal no pues mis avances y ya está y aunque lo mejor han pasado 3-4 meses o a lo mejor si coso mucho ha pasado uno pero bueno lo voy a titular pasito a pasito algo así haré y bueno pues este color ya le he terminado de aquí pasito a pasito suave suavecito y a lo mejor sí que tengo a ver no he bordado mucho no he bordado mucho porque estoy con otras cosas y no he bordado mucho pero bueno que que seguramente que sí que tenga algún avance tengo estas que cogí en todo todo punto de cruz que son de estas que son así que se hacen como unas gafitas las llevo en una cajita en esta cajita junto con un imán unas alfileres y un enhebrador y la verdad que si me tengo que ir a algún sitio de momento esté en mi costurero me quiero hacer uno de tela pero es que no tengo tiempo no tengo tiempo de nada la verdad no tengo tiempo a ver voy a ver pues pues eso que tengo poco tiempo y entonces bordo ahora también en verano pues es como que me apetece menos menos bordar y pues no no estoy bordando mucho esto sabéis los originales o sea vienen en un cartoncito que tengo por aquí pero a mí no me gustan vienen estos cartones pero no me gustan prefiero pasarlos a estos y cogerlos directamente desde aquí y y bueno pues eso que ahora estoy intentando ayudar a una persona que lo necesita y voy a ya os contaré un poquito más adelante que tengo aquí me he pintado una persona que me necesita y os contaré el proyecto más adelante de para ver si me podéis vosotras también echar una mano y nada que pues lo que os decía del verano que pues eso o para estar en la piscina todo el día pues muy bien pero si no pues nada yo esta semana es la última que trabajo de antes de mis vacaciones y bueno luego voy voy a estar 16 días de vacaciones no me voy a coger más ahora en verano porque como cuando hice el examen en febrero me cogí ya un par de semanas pues no no me cogí 14 días pues no no tengo tantos tengo luego moscosos pero bueno que me los quiero coger para para la semana del puente de diciembre de la del 6 y el 8 que es la constitución y la inmaculada y y y luego para navidad así que ahora me cojo eso 16 días y bueno tengo pensado varias cosas hay cosas de estar aquí en casa hay cosas de irnos una semana con con parte de mi familia una casita rural que está cerca luego quiero ir a visitar a mi sobrino que vive en un pueblo de Segovia y pasar un par de días con ellos allí luego quiero ir al pueblo de mi padre y estar con mis primos que tengo un montón de primos hacer un día de estos de barbacoa de fin de semana a lo grande y bueno pues disfrutar disfrutar de lo que os he dicho de la familia disfrutar y nada luego para septiembre tengo previsto ponerme otra vez a estudiar seguir con la oposición que bueno me preguntáis muchas pero bueno la probé pero sin plaza pero cada vez me voy acercando más y bueno pues hay que hay que seguir intentándolo ya cada vez es más fácil porque no es lo mismo presentarte por primera vez que cuando ya llevas más tiempo luego claro no es lo mismo tampoco ser opositor solo levantarte que tengan la comida hecha que te tengan todo hecho a levantarte trabajar volver ponerte a estudiar lavadoras comida para el día siguiente tus hijas y todo entonces pues bueno pues poquito a poco pero ya no me agobia tanto como las primeras veces ya más o menos el temario lo tengo más o menos sé cómo va y tal y bueno pues eso y entonces ahí en septiembre tendré un poquito menos de tiempo pero bueno voy a intentar planificarme de otra forma y ya veremos a ver qué tal sale cuánto tiempo llevo 24 bueno y nada yo pues eso poquito a poco quiero dejar voy a intentar dejar algún vídeo grabado durante el mes de agosto pero ya os digo que no que no sé no sé a lo mejor el mes de agosto pues es de vacaciones y no me dejo ninguno o a lo mejor me los dejo y veis un vídeo cada semana pero son grabados bueno grabados son todos me refiero que estén programados qué complicado es esto de ir contando a la vez para colerla ahí estoy hablando y no me entero y bueno pues estos días por la tarde lo que hacemos como hace tanta calor pues nos vamos a la piscina bueno a la piscina a la mi piscina que yo tengo una piscina de estas de de usar o sea de quitar y poner y pues nos nos bañamos fresquitos a ver esto es así no este no momento que estoy borrando y borrando y aquí vale de estos de quedarte fresquito y luego estamos pues eso aprovechando viendo series mi marido y yo y aquí hay un error un momento bueno pues eso estamos ahora estamos actualmente estamos viendo The Last Kingdom que nosotros habíamos visto vikingos y nos había gustado mucho y me la recomendó Merce y en un principio mi marido es un poco reacio siempre a empezar las series luego ya se pica y ya tal pero yo no yo soy una come series que me gustan todas y ahora ya vamos por la tercera temporada y le encanta y a mí también el protagonista es una maravilla y ahí estamos con The Last Kingdom viéndola hemos visto también unos capítulos la nueva temporada que sacaron de Stranger Things que también nos ha gustado a ver no es mi serie favorita pero bueno la vemos y la hemos visto también y así que tengamos así a medias tenemos el cuento de la criada que bueno que falta por estrenar temporada que no sé cuándo la estrenarán nos falta por ver The Walking Dead la hemos visto como ya dos veces una vez ya toda seguida otra vez según iban avanzando las temporadas y creo que nos falta una última temporada que esa no la vimos Juego de Tronos también lo hicimos así la vimos según iba saliendo pero luego en la pandemia la volvimos a repetir toda de seguido pues mucho mejor así no no se te olvida nada y bueno igual que los Bridgerton vi la primera temporada dos veces pues seguramente cuando llegue septiembre que ya mi marido tiene también el horario porque ahora se ha puesto él y mi hija horario seguido y bien a las tres y media salen pues cuando ya vayan ellos también por la tarde bueno sobre todo mi marido mi hija no pues me la volveré a ver porque a mí me encanta es que me encanta la la fotografía esos vestidos la la estética de las casas que me encanta me gusta muchísimo y seguramente que me la que me la vuelva a ver y bueno pues también estoy viendo con mis hijas Anne with it que es Anna con a bueno en inglés sería Anne con e pero bueno y es Ana de las tejas verdes que yo bueno yo me leí el libro hace mucho tiempo y yo creo que he visto una película yo creo que también he visto una película de de Ana de las tejas verdes y es una serie que yo sé que a mi marido ay me he equivocado vale no pasa nada no pasa ni media a ver donde estoy ahí aquí y y también me está gustando mucho verla verla con esta la veo con mi hija mayor la pequeña no quiere ella está en otra historia y nada más este año no voy a ir a la playita pero bueno no no pasa nada el año que viene sí que me quiero ir al norte pero este año como mi perrito Zarco estaba malito pues quisimos coger algo cerca para pues para estar más cerca de él pero bueno al final sabéis que no no ha aguantado y que el 24 de junio pues pues nos dejó fue bueno la que tengáis animales sabéis lo duro que es yo no es el primero ni va a ser el último que por desgracia que tenga que despedir pero horroroso bueno no quiero hablar del tema porque aún está la cosa muy reciente estoy muy tierna y no 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 y nada que nos cogimos al final una casita rural cerquita con con parte de mi familia y con piscinita y encima tiene ahí está el río que vamos andando a 100 metros o sea que genial y va a ser unas vacaciones de descansar comer beber y disfrutar de la familia ya está y pues ya no sé qué contaros 30 minutitos llevo ya aquí no sé si eso os ha hecho muy pesado no lo sé de libros estoy leyéndome yo leo mucho el libro lo que pasa que se me olvida muchas veces decirlo y otras también lo que pasa es que últimamente voy muy despacio o sea yo siempre tengo un libro siempre lo que pasa que hay veces que me tiro mucho tiempo con ese mismo libro porque como lo leo por las noches pues muchas veces estoy cansada y me quedo frita entonces leo una página o dos bueno yo leo en el ebook realmente y y es que sigo con la saga de Outlander voy por el sexto libro el quinto el sexto no sé y es eso que voy muy despacio porque porque estoy hecha polvo y entonces me quedo frita bueno voy a terminar lo que es este color y ya os dejo voy a ir tachando y luego bueno tengo un montón de libros para leer pero bueno intentaré leer un tema que no sea parecido al de Outlander cuando termine los libros pues para cambiar un poquito la temática pero bueno que tengo tantos 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 que ya ya veré ya veré cuál cojo mi marido también lee mucho pero a él le gusta en papel pero yo lo siento pero no no lo veo súper práctico el ebook es súper respetuoso con el medio ambiente y nada pesado se puede llevar a cualquier sitio y a mí me gusta respeto mucho a la gente que le guste leer en papel pero pero pido el mismo respeto claro que a mí me gusta el ebook desde que lo descubrí bueno desde que lo descubrí no desde que me lo regalaron me lo regalaron mis hermanos para un cumple y ya ahora mismo no me acuerdo cuántos años hace pero me gusta muchísimo yo tengo un kindle de estos de amazon que viene con luz integrada o sea yo leo con la luz apagada y está genial y os iba a decir algo pero no se me ha ido se me ha ido ah bueno si una cosa que os quería decir es que me han regalado un cupón los de casa cenina del 15% durante el mes de agosto y dios tras lo todo compartir con mis chicas porque si tenéis que comprar alguna telita algún gráfico o algo oye pues es un 15% de descuento y bueno os lo pondré en pantalla por si os interesa y luego lo dejaré puesto en la caja de información por si por si no queréis entrar al vídeo y tal y sabéis que lo he dicho pues y es un mes entero 15% lo tengo que mirar pero bueno como lo estaré poniendo creo que es G guión palom creo 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 pero bueno ya os digo que os lo pondré en pantalla y oye que queréis que os diga que hay que aprovechar que la vida está muy muy achuchada mirad como está el precio de la gasolina y de todo madre mía y os quiero hacer un vídeo de favoritos de verano porque igual que lo hice en invierno y os gustó pues quiero hacer pero favoritos en general pues de costura de alimentación de lo que han sido mis favoritos del verano todavía no ha pasado evidentemente pero bueno voy apuntándome cositas y bueno no sé no voy a mirar el vídeo de otoño de otoño invierno para no influenciarme pero a lo mejor pues no sé a lo mejor hay cosas que coinciden o cosas que no no lo sé y bueno pues con este punto termino en esta zona que he elegido es que lo guay del cross estizaga que puedes elegir zonas y está genial la verdad eliges zonas vas color por color y cuando terminas un color automáticamente ya te marca no lo he echado para delante bueno ahora lo corto veis ahora corto y ya se me ha pasado a otro color a ver a no que me queda aquí algo pendiente bueno pero yo ya os dejo y bueno mirar no avance mucho cuando estuve con lo de las oposiciones pero bueno va viento en popa estoy aquí con toda esta zona aquí que esto es como un ramo un jarrón con florecitas y aquí ya es parte otra vez de la pared este era el escaparate y esta es parte de la pared y bueno aquí hay que terminar esta silla y tal y haría como un cuarto del cuadro esta parte así sería un cuarto del cuadro y cuando lo termine quiero terminar el punto lineal porque solo hice aquí el del carro pero quiero hacer todo el punto lineal cuando termine todo este punto lineal continúo pues o por arriba o por la derecha no lo sé yo creo que me voy a ir a la derecha para acá para tener toda la parte de abajo y ya cuando termine la derecha pues me voy para arriba a la derecha o para arriba a la izquierda ya veré y es un cuadro precioso muy bonito tengo algunos a medias para bueno a medias están todos pero casi a punto de terminar y a ver si hago un vídeo de terminados y tal para ir organizándome un poquito y nada que hakuna matata vive y deja vivir y nos vemos en el próximo vídeo feliz verano adiós no 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 no